La Panadería del León Dorado Nos preocupamos por ser un negocio familiar, donde nos preocupamos por la atención al cliente y por mantener nuestra calidad y recordando que nuestro pan es elaborado de manera tradicional y casera y con mucho amor para todos los que nos visitan. Lo que nos ha permitido mantenernos a través de los años ha sido la visión de nuestros padres, la calidad que hemos tratado de mantener y la lealtad de nuestros clientes. Nuestra especialidad son los panes dulces. El secreto está en seguir el legado que nos dejó Añagladis Munguía de Ocaña, que es nuestra fundadora. En nuestra panadería pueden encontrar diferentes variedades de productos, desde panes dulces como rin, picos, semitas, conchas, panes simples, marquetas cortadas, pan de molde, marquetas especiales, reposterías como pastelitos, enchiladas, chilenas, entre otros. Usando Harinas Moniza hemos implementado nuestros productos para proporcionarle a nuestros clientes con la mejor calidad y alimentos nutritivos. Nuestra calidad empieza con la harina. A través de los años, Harinas Moniza nos ha capacitado a nuestros panificadores, ayudándonos a mejorar la textura, calidad, sabor de nuestro pan, manteniendo nuestra calidad. Queremos seguir innovando nuestros productos y con asesoramiento de Moniza, capacitar a nuestros panificadores. Para nosotros, llegar a los 60 años representa un gran logro con muchos retos a través de los años que hemos sobrepasado y la representación que tenemos en la ciudad de León y en la República de Nicaragua. Este mes de noviembre nosotros estaremos celebrando nuestro 60 aniversario, en el cual tendremos degustación de nuestros productos, donde esperamos que nuestros clientes y proveedores nos acompañen para celebrar tan magno evento. Bueno, los invitamos a que nos visiten en nuestra sucursal León, que está situada en el Hospital Escuelos Cardanilo Rosales, media cuadra al este, para que vengan a probar nuestros picos y rines, que no se van a arrepentir. ¡Gracias!